No me ahogás, hombre, no me ahogás Imágenes del capítulo anterior ¿Vos te maquillaste alguna vez para un show? Eh, no, en vivo no, así nomás, a veces no me baño Pablo Luz Mirá que vamos ¡Vamos, negro, 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 negro! No nos preocupan en el tema de las luces Las luces no nos flashean, pero lo que sí nos preocupa es el tema del sonido Tocamos con nuestro sonido, vamos a cualquier lado donde vamos ¿Al qué lado? Alquilado, no, no, alquilado, pero... ¿El qué? El sonido El sistema de sonido El sonido está robado, se robaron de Soda Stereo Los camiones, esos camiones que desaparecían de Soda Stereo Bueno, adiviná quién lo tiene Este lo tiene Le robó la guitarra a Cerati, Cerati se hizo gay No, lo saben todo el mundo Este es de los pibes chorros, después de un camión cada uno Él es mi chamán, es el mentalista del chamán Boludo, es impresionante Se me voló la cabeza, es impresionante ¿Alguno de los dos se acuerda que se encontraron en una playa de Brasil? Él manejaba todo el alcohol de la playa Y el tráfico de perlas ¡Qué grosso, por Dios, qué grosso! Boludo, qué grosso, hijos Esto es un programa E сцен, es impresionante Bueno, faltan Estuma 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 Tu Estuma 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 Estuma